Estás copiando el estilo a Isabel ahora. No, no. Culo veo, culo quiero. No, no, no. No, business like show, business... Está para el número musical de los próximos Goya. Claro, claro, es lo que me queda. Bueno, que os voy a contar una anécdota protagonizada por algún zapeander que puede estar aquí o no. Y uno de vosotros adivina quién la protagoniza. Normalmente no soy yo. Isabel, empiezas tú. Venga, esto me gusta. ¿Qué zapeander, Isabel? Sí. Tuvo que levantarse de un taburete en un bar porque estaba reservado para Tony Genil y Leonardo Dantes. Sí. Y no lo he contado casi. Estas cosas tan randoms no le pueden pasar a Dani Mateo o a Miki Nadal. No lo he contado, además. Entonces, yo diría, dime los personajes. Dani Mateo y no. No. De zapeando. Los de la silla. Quique Peinado, Iñaki Urrú. No, los de la silla. Los que estaban reservados el taburete para ellos, Tony Genil y Leonardo Dantes. No sabes ni quiénes son. Tony Genil me suena. Es un río. Pues diría que Dani Mateo. Sí, es correcto. Que visita muchos tipos de sitios. Espera, espera. Vamos a dejar seguir la magia de la tele. Solo lo he contado 100 veces. El zapeander. Sabían hacer Dani Mateo y el zapeander fue. ¿Qué hay vídeo? Pues eso. Un cómico bastante conocido. Y yo y yo y estábamos sentados en un bar. Y en un momento donde estábamos en el taburete y nos dice camarero, perdonen, pero van a tener que abandonar este taburete porque vienen dos clientes VIP y están reservados. Y decimos, hombre, sí, ningún problema. Tal vez ya nos quedamos con él. Bueno, nos vamos a un rincón. ¿Quién es más VIP que yo? ¿Qué agobio? ¿Aquí quién va a entrar? Se abre la puerta y eran Leonardo Dantes y Tony Genil. Oh, yeah. Y me hicieron levantar para que sentaran y digo, ¿y si tengo que poner yo el taburete? Lo pago yo. Muy bien, Isabel. Un aplauso para Isabel, que ha acertado. Era muy difícil. Pero parece mentira. Los que más mundo tienen son Miki y Mateo, que visitan todo tipo de bares, restaurantes. Tenemos mucho mundo. A veces tomamos algo en Callao, otras veces en Santo Domingo. Tenemos mucho mundo. No salimos de la calle a cometer eso. La verdad es que somos muy viajados. Bueno, vamos con el siguiente. Iñaki, dime. ¿Te tengo que concursar? Bien. ¿Qué zapeander, Iñaki, confundió un terremoto con un intruso que le estaba saltando en su casa? Isabel Forner. No hay... No quieres, no quieres pensarlo. No, sí, sí. No, no, puede ser. A ver, dime quiénes son las posibilidades. No, no, no hay posibilidades. No, no, no hay. Ah, no, espérate. Valeria Ross. Bueno, eh... ¿Quién es? ¿Valeria Ross? Respuesta final. Ojo, que presenta a Dolazo, es Sandy, eh. El tío, eh, como... Como controla, eh, como... No, no creo. De la caja. De la caja. De la caja. Me voy a quedar la caja, de verdad, Sandy. Me gusta... Tengo un palpito. Pues vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién es el zapeander? ¿Qué le pasa a esa cosa? Yo vivía en un piso 13 y yo estaba en la cama y de repente hago así. ¿Qué me ha pasado? ¡Ay! ¿Qué me ha pasado en la cabeza? Y yo voy a ver las cortinas ¿Cuál fue mi reacción? ¿Pensar que era un terremoto? No. Ir a la cocina por un cuchillo y mirar debajo de la cama. ¿Lo oídese de verdad? Hombre, no. Pensaba que tu reacción... ¡Vaya, Jacky! ¡Vaya, Jacky! No hacía yo a Miki confundido por eso, eh. Mira que él ha intentado arte opción ahí. El 60-0, pero tú no... Qué bien lo ha hecho. ¿Cómo que no me llevase el bote? ¡No, no estaba así! No, y en realidad lo hace solo por pillar más planos. Así es que... Pues pocos me parecen todavía. Vamos con Kike. Kike, preparado para jugar. Kike, hay que ir más interesante. ¿Preparado para jugar? ¡Claro que sí! Tienes que hacer lo mejor que tu compañero Iñaki. ¡Por supuesto que sí! Maldito sea, Kike. Dios mío, eh. ¡Tavi McClure! Vamos con la pregunta. ¿Qué malvado zapeander ganó un concurso de sangría en su pueblo y utilizó sangría de supermercado? ¡Oh! ¡Oh! Iñaki Urrutia. Pero bueno... Iñaki Urrutia por lo de pueblo, entiendo. ¿Qué acusación más fea? ¿Qué es esto? ¿Quién sería capaz de hacer una cosa tan miserable? Pues vamos a ver, porque el zapeander que engañó a todo su pueblo fue... Yo soy yo que gané un concurso de sangría en mi pueblo y se están enterando ahora con sangría comprada. ¡No! Lo mejor es que nos preguntaban y cada uno decía una cosa. Pues hemos traído el vino de Leciñena. Otro no, pues de Cariñena hemos traído el vino. Y digo, oye, vamos a unificar la mentira, por lo menos. ¡Pero vamos a ver! ¡Pero no, muy bien! ¡Pero no, muy bien!